Rusia decretó al inicio de la operación militar en Ucrania que le llevaría unos días tomar el control del territorio sin embargo como sabemos ahora en este sentido no lo ha logrado pero esta guerra le está saliendo cara no sólo en el aspecto bélico sino en lo económico y en lo político a nivel mundial buenos días todavía en Europa seguramente de madrugada en el continente americano mientras vayan despertando tal vez vean esa transmisión digo que ha perdido en el terreno económico debido a todas esas sanciones que ya han anunciado países como Estados Unidos y algunas otras naciones integrantes de la Unión Europea y a esas sanciones se han ido sumando también varios corporativos de carácter internacional cuya matriz es principalmente Estados Unidos y eso en lo económico finalmente va a ir mermando ya lo está haciendo pero va a ir mermando cada vez más entre los ciudadanos rusos a raíz de las políticas que ha tomado su gobierno el Kremlin que encabeza precisamente vladimir putin y ahora si nos vamos al terreno político también lo menciono porque varias de las embajadas y consulados en distintos países también están sufriendo las consecuencias de este conflicto bélico nos encontramos precisamente en lo que es la embajada de rusia en polonia polonia ojo es un país muy clave en esta situación porque uno es el vecino de ucrania y es la nación que más ucranianos ha estado recibiendo a raíz del desplazamiento forzado que ha ocasionado esta guerra pero dos aquí es donde precisamente inicia la otan la organización del tratado del atlántico norte y por lo tanto hace unos días por ejemplo el presidente de los estados unidos joe biden visitó y refrendó ese compromiso de seguridad hacia cada uno de los miembros de la otan así de importante es polonia y así de importante es precisamente esta embajada de rusia en esta nación en donde por cierto no está abierta al público no hay por lo pronto atención a los ciudadanos pero si hemos estado notando algo de movimiento principalmente de los empleados que tienen que seguir recibiendo sus honorarios y aunque no estén atendiendo al público finalmente tienen que continuar con sus labores ojo la seguridad que se brinda en esta instalación es por parte de la policía de polonia nosotros ahorita les vamos a mostrar básicamente todo lo que son los alrededores están bien custodiados y son agentes propiamente de polonia a pesar de que en este país las autoridades identificaron y expulsaron a 45 diplomáticos en días recientes y oficiales dicen ellos asociados al servicio secreto ruso así a través de esta seguridad se evita principalmente que se ocasionen daños en lo que son las instalaciones de la embajada de rusia porque porque los países alrededor de ucrania han sido el epicentro de muchas manifestaciones que inician aquí se extienden a nivel mundial ojo esta situación también ha provocado diversas posturas de los ciudadanos polacos o de otras naciones hacia los de nacionalidad rusa y algo pues de cierta manera simbólico por ejemplo esta embajada se ubica en medio de zonas residenciales y algunos ciudadanos han estado mostrando su apoyo hacia ucrania y su rechazo a la guerra a través de los colores azul con amarillo de la bandera de ucrania y esto pues se ha vuelto algo muy simbólico frente a las embajadas y consulados que tienen que ver la representación rusa rusia por su parte ante esta expulsión de los 45 diplomáticos u oficiales asociados al servicio secreto rusio pues anunció que tomaría represalias sin embargo esas todavía no ha quedado muy en clar cuál sería otros países que han expulsado diplomáticos es tanto eeuu y rusia los dos han expulsado de ambos países bulgaria letonia lituania estonia y muchas otras naciones que de repente pues ya se ha estado tornando ríspida la relación diplomática por cierto un alto funcionario de los eeuu mencionó recientemente que el país que más espías rusos consideran que tiene es méxico por esa vecindad que tiene con la nación norteamericana y ante esto el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador dijo que respeta las declaraciones pero que no iba a entrar en un juego de declaraciones cuál crees que deba ser la postura del mundo ante rusia en este conflicto bélico con ucrania de repente algunos creo que lo han llevado al extremo y se ha de cierta manera desatado esa rusofobia pero otros afortunadamente pueden percibir lo que son las decisiones de los políticos y las autoridades y la del resto de la población incluso en la cobertura especial que estamos realizando en badabuna en el continente europeo he platicado con muchos ucranianos quienes no odian a los rusos al contrario siguen teniendo muchas relaciones de afecto con la comunidad de ese país sin embargo pues obviamente no están de acuerdo con las decisiones políticas que han llevado hasta este conflicto bélico en fin dejo esa pregunta sobre la mesa la información sobre lo que está pasando aquí en las diferentes embajadas de rusia en el mundo y lo comparto con todos ustedes obviamente esperamos ver sus comentarios su retroalimentación y en base a todas esas opiniones globales podremos tener un mejor criterio cobertura especial desde europa con producción de guillermo medina para badabun yo soy jose y barra siempre en la noticia